Al realizar la firma de la Iniciativa de Reforma Constitucional a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el gobernador Alfredo Ramírez destacó que esta propuesta contempla autonomía constitucional y presupuesto pleno a la máxima casa de estudios, democratización en la elección de rector y un sistema propio de pensiones. La iniciativa presentada contempla reformar el artículo 143 de la Constitución del Estado de Michoacán, ya que actualmente la autonomía solo se encuentra en el Estatuto Universitario que se reformó en mayo de este año. Además, establece la democratización universitaria para elegir el rector y un sistema propio de pensiones derivado de que hay hasta el momento alrededor de 500 solicitudes que no se han podido concretar por falta de presupuesto. El mandatario detalló que en dicha propuesta la universidad contaría con un ingreso pleno de por lo menos el 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del gobierno del Estado y en ningún caso puede ser menor al presupuesto ejercido en el año inmediato anterior. Así presentó esta iniciativa el gobernador Ramírez. Entonces, vamos a establecer la autonomía constitucional de nuestra universidad. Hoy la autonomía solo está en el Estatuto Universitario, no en la Constitución. En ninguna parte de la Constitución del Estado se establece la autonomía. Es una omisión histórica de no establecer en la Constitución la autonomía de la universidad. Tenemos que enmendar esa omisión. Presupuesto pleno también establecido en la Constitución. La democratización de la vida universitaria para elegir a sus directores, directoras de unidades académicas, que ahí sí hay ya y desde hace tiempo una auscultación para elegir a directores y directoras de estos centros y esta democratización de la universidad ahora incluiría el puesto de rectora o rector. Y bueno, un sistema propio de pensiones.